Jalil y Melisa se pelearon anoche en la fiesta. Jalil salió del salón. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Jalil y Melisa se pelearon anoche en la fiesta. Jalil salió del salón. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Yehan y Slator Koglu. Melisa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan se pelearon anoche en la fiesta del nuevo nombre de Fox Televisión. Aquí están las imágenes de Melisa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan reflejadas en la cámara. Estas imágenes te sorprenderán. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Melisa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan se pelearon anoche en la fiesta del nuevo nombre de Fox Televisión. Aquí están las imágenes de Melisa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan reflejadas en la cámara. Anoche se celebró la fiesta del nuevo nombre de No Televisión. Si bien los actores de la serie de televisión asistieron a la fiesta, en la fiesta se vivieron momentos de escándalo. Si bien Jalil Ibrahim Yehan se unió al partido solo, es de destacar que abandonó el partido rápidamente al comienzo del mismo. Según la información que hemos podido conocer, los problemas entre Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel aumentan día a día. Jalil Ibrahim Yehan, quien dijo que ya no podía tolerar la actitud malcriada de Melisa Dongel, advirtió a Melisa Dongel en la fiesta. Melisa Dongel, que intentó bailar con Jalil Ibrahim Yehan, recibió una reacción inesperada de Jalil Ibrahim Yehan. Luego de esta reacción, Melisa Dongel reaccionó de manera exagerada debido a los efectos del alcohol y comenzó a gritar frente a todos. Jalil Ibrahim Yehan, perturbado por esta situación, abandonó rápidamente la sala. Los nombres de Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel, dos de los nombres más populares en el mundo de la televisión, comenzaron a mencionarse con la atención en la fiesta del nuevo nombre de Fox Televisión celebrada anoche. La pelea en la fiesta también atrajo gran atención por parte de la prensa sensacionalista. Aquí están los detalles del evento. La fiesta del nuevo nombre de Now Televisión, celebrada anoche, reunió a los actores de la serie. Sin embargo, la rápida salida de Jalil Ibrahim Yehan, al frente del partido, fue un presagio del desarrollo de los acontecimientos. Jalil Ibrahim Yehan, que asistió solo a la fiesta, dijo que ya no podía tolerar la actitud asertiva y el mimo de Melisa Dongel. Esta situación provocó que Jalil Ibrahim Yehan advirtiera a Melisa Dongel. Sin embargo, la rápida salida de Jalil Ibrahim Yehan, al frente del partido, fue un presagio del desarrollo de los acontecimientos. Jalil Ibrahim Yehan, que asistió solo a la fiesta, dijo que ya no podía tolerar la actitud asertiva y el mimo de Melisa Dongel. Esta situación provocó que Jalil Ibrahim Yehan advirtiera a Melisa Dongel. Después de la advertencia de Jalil Ibrahim Yehan, Melisa Dongel intentó bailar con Jalil Ibrahim Yehan en un ambiente de fiesta. Sin embargo, la inesperada reacción de Jalil Ibrahim Yehan sorprendió a Melisa Dongel. Melisa Dongel, cuya reacción aumentó bajo los efectos del alcohol, empezó a gritar contra Jalil Ibrahim Yehan. Esta repentina reacción tensó el ambiente de la fiesta y creó confusión entre los demás invitados. Jalil Ibrahim Yehan, perturbado por los gritos de Melisa Dongel y la escalada del incidente, abandonó rápidamente la sala. Esta salida sorpresa cambió el rumbo de la fiesta y aumentó aún más la tensión del ambiente. Este incidente entre Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Los motivos del incidente y el alcance de la atención siguen siendo motivo de curiosidad. Si bien los detalles del incidente atraen la atención de los espectadores y aficionados, también se pregunta el impacto de estos acontecimientos en las carreras de los jugadores. Jalil Ibrahim Yehan, que asistió solo a la fiesta, se mostró molesto por el comportamiento de Melisa Dongel, que llamó la atención por su actitud mimada y su postura firme durante toda la noche. Por este motivo, Jalil Ibrahim Yehan advirtió a Melisa Dongel. Animada por su bebida, Melisa Dongel empezó a gritar contra Jalil Ibrahim Yehan. Esta repentina reacción causó sorpresa entre los demás invitados. El fuerte estallido de Melisa Dongel afectó negativamente al ambiente de fiesta. Jalil Ibrahim Yehan, perturbado por los gritos de Melisa Dongel y la escalada del incidente, abandonó rápidamente la sala. Para evitar que el incidente empeorara y no permitir más tensiones, Yehan tomó la repentina decisión de abandonar el partido. El incidente fue ampliamente cubierto en la prensa sensacionalista. La tensión entre Jalil Ibrahim Yehan, y Melisa Dongel se extendió rápidamente en las redes sociales y despertó un gran interés. Los verdaderos motivos del incidente y las explicaciones de las partes siguen siendo motivo de curiosidad. La nueva fiesta de Fox Televisión parece recordarse con la tensión entre Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel. ¿Cómo se desarrollará este incidente en los próximos días, y cómo otras personas involucradas en el incidente abordarán esta situación son algunas de las cuestiones que despiertan la curiosidad del público? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Los verdaderos motivos del incidente y las explicaciones de las partes siguen siendo motivo de curiosidad. La nueva fiesta de Fox Televisión parece recordarse con la tensión entre Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel. ¿Cómo se desarrollará este incidente en los próximos días, y cómo otras personas involucradas en el incidente abordarán esta situación son algunas de las cuestiones que despiertan la curiosidad del público? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.